Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Racing Point porque Racing Point revela la fecha de su presentación y bueno, el equipo rosa de la Fórmula 1 será uno de los últimos equipos que va a presentar su auto y bueno, cada vez queda menos para saber los detalles de las presentaciones de los equipos de Fórmula 1 de cómo van a ser sus nuevos automóviles para esta temporada 2020 durante el mismo miércoles se ha dado a conocer cuál es la fecha escogida por la escudería Racing Point para dar a conocer el automóvil que van a pilotar el mexicano Sergio Checo Pérez y el canadiense Lance Stroll durante la campaña que bueno, está por empezar la fecha escogida será el próximo lunes 17 de febrero de esta forma los de la escudería con sede en Silverstone serán de los últimos en mostrar su auto al mundo por lo que será a pocos días de la celebración de la primera semana de test en el circuit de Cataluña y en realidad la primera jornada tendrá lugar el miércoles de esa misma semana bueno, durante la última semana se ha hablado mucho de la escudería rosa algunas voces sugieren que esta temporada tras la primera bajo el mandato de Lonnie Stroll va a suponer un punto de inflexión y lo ocurrido durante el pasado 2019 sirvió para plantar unos cimientos sólidos a pesar de unos resultados decepcionantes para una escudería que aspira a ser el mejor del resto bueno, habrá que ver dónde son capaces de llevar tanto Sergio Pérez y Lance Stroll a los autos de esta escudería pero si el equipo y la suerte lo acompañan en el caso del mexicano ya se ha demostrado otras veces lo que es capaz incluso el canadiense Stroll ha tenido sus momentos en su paso con Williams con aquí el podio en la temporada 2017 en el Gran Premio Azerbaiyano aquí ya primera fila de parrilla en el Gran Premio Italia 2018 tras aquella clasificación bajo un gran diluvio y bueno, con esto me despido, adiós, camifara, chao